Yemayá Yemayá Religión o mitología yoruba Su sincretismo es con la Virgen de Regla Su día de celebración es el 7 de septiembre Patrona y diosa de los mares El significado de Yemayá Yemayá es la deidad superior del templo yoruba Fue la primera en nacer cuando Lofi decidió crear el mundo Luego de sofocar con agua el fuego que imperaba De ella nació todo lo que se conoce Esta nañeja como quien fue su pareja O Batalá Quienes dieron vida a los demás orichas El sincretismo religioso determina Que en la isla de Yemayá Se compare con la Virgen de Regla Patrona de un poblado en las orillas de la bahía habanera Es una diosa que según la definición de sus seguidores Es la madre de todos los hijos en la tierra O sea, la fuente de la vida Reina del amor por excelencia Enseñó a todos los demás lo que es el amor Su bondad y nobleza la distinguen ante la humanidad Pero cuando se enfada Es irrefrenable e implacable con quien le indignó Aunque sus castigos siempre llevan el peso de la justicia Su palabra es tan sagrada como la del propio Obatalá Es quien domina la creatividad y a la madre naturaleza Es por eso que es a ella a quien se le ruega Cuando se tiene pruebas o problemas con el embarazo Como madre Tiene la gloria de ser comprensiva con sus hijos Se le toma como invocadora de la feminidad Posee las características propias de la luna Se dice que es orgullosa y arrogante Yemayá es quien reina en el mar Con su misericordia y milagros Por lo tanto se le considera patrona de los marinos Se le sincretiza con la virgen de regla Entre los órganos del cuerpo sobre los que ejerce mayor influencia Está el útero, el hígado, el pecho y los glúteos Las hierbas relacionadas a ella son el bejuco El cilantro, la malanga, majagua y la sábila Según las reglas de esta religión Sus hijos cuando pronuncien su nombre Deben tocar el suelo y luego besarse la yema de los dedos En su simbología se encuentra La luna llena, el ancla, el salvavidas Un bote, dos remos Una llave, una estrella Siete manillas de plata Los collares que llevan sus devotos Se componen por siete cuentas de cristal Blanco o plateado Y siete cuentas azules intercaladas Entre las comidas que se le ofrendan a esta deidad Está el quimbombó Con bolas de plátano verde o ñame Plátanos, naranja, manteca de corojo, pescado Algunos de los animales que se le sacrifican en su culto Son la jicotea, la gallina de guinea La paloma, el carnero y los gallos Máferefun yemayá